Así es, Jackie, televidentes de Noticieros hoy mismo, mucha atención, televidentes de Noticieros hoy mismo, nos ubicamos en los tribunales de justicia en San Pedro Sula, llevando ya en primicia informativa la llegada de los ocho miembros de la Policía Nacional, quienes fueron capturados en las últimas horas y que fueron a través de la cuenta de X del propio Ministro de Seguridad, dado a conocer esta información. Estos ya han sido presentados ante la Secretaría de los Tribunales de Justicia aquí en San Pedro Sula. Un total, tengo entendido, de seis elementos policiales. Es así, Roy Gabriel Barahona, pero el requerimiento va en contra de ocho. Así es, ya ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción que el día de ayer cursó la orden de captura contra ocho agentes de la DPI, han sido presentados y remitidos seis elementos de ellos involucrados en cinco delitos y, en ese sentido, una vez que se programe la audiencia de declaración de imputado, se va a llevar a cabo, ya que ya se encuentran la fiscalía o el fiscal que lleva la causa, y estaríamos pendientes si también, si están ya presentes los profesionales del derecho de la defensa técnica de estos seis elementos de la DPI sometidos por cinco delitos. ¿El requerimiento por qué delitos son? Bueno, este requerimiento fue presentado en relación a los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, la administración pública, de testigos protegidos, la inviolabilidad domiciliaria y la fe pública del Estado de Honduras, también contra la integridad moral y la dignidad de las personas que, en ese momento, sufrieron la acción por parte de los agentes de la DPI. Ahora, según lo que dice el requerimiento fiscal y las investigaciones por las cuales estos elementos de la Policía Nacional han sido detenidos, es que la investigación data del 12 de enero del 2014, a eso de las 4 y 40 de la madrugada, cuando los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick-up, sin placas, hasta una vivienda en la colonia Montefresco de San Pedro Sula y de forma violenta rompieron el portón e ingresaron dirigiéndose a la habitación del ofendido para luego llevarlos hasta la sala, donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa. El requerimiento va en contra de ocho miembros de la Policía Nacional, que han sido identificados como Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson José Durón, Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renan Zambrano Banegas, Rodis Edgardo Hernández Casco y Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López. Bueno, hasta este momento solo son seis los que pasaron de la celda judicial a la Secretaría de la Judicatura con Jurisdicción Nacional y en ese sentido, si se remiten las otras dos personas, pues estarían también desarrollándose la declaración, la audiencia de declaración de imputado. Recuerde que en este momento, pues solo ingresaron Wilson José Durón Valladares, Walter Alexander Muñoz Muñoz, Bayron Isidro Ramos Hernández, Carlos Noé Núñez Álvarez, Rodis Edgardo Hernández Casco y Denis Alfredo Estrada López. A ellos se les supone responsable de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público. También está el de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos, todo en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, de la administración pública, de testigos protegidos, la inviolabilidad domiciliaria, la fe pública del Estado de Honduras y contra la integridad moral y la dignidad de las personas que fueron sometidas en ese momento. Son hechos que sucedieron este año. Bueno, muchas gracias. De enero del año 2024. Esto en la colonia Montefresco no fue en el año 2014. Es en este año que sucedieron los hechos. Bueno, muchas gracias, Gabriel Barahona. Nosotros nos mantenemos aquí en los tribunales de justicia al pendiente de lo que va a ocurrir contra estos miembros de la Policía Nacional, quienes han sido requeridos por el Ministerio Público a raíz de esta denuncia y que el propio ministro de Seguridad en su propia cuenta de X denunció e informó al pueblo hondureño sobre la detención de estos elementos de la Dirección Policial de Investigaciones que han sido denunciados y que se presentó el requerimiento y ahora ellos pues están conociendo de su situación legal en estos momentos en los tribunales San Pedrano. Vamos a una pausa comercial aquí en Noticieros, hoy mismo.